Música Yo no quiero ir a la quema Sí, yo no quiero ir a la quema Música Tójala que la nos suficiente No, no, yo no quiero vivir a la guerra No, 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 porque la guerra no se ve Y de ese mundo déjame compartir Cuál es tu ambición Y el desarrollo no es mantener Es un desarrollo de conciencia mental Y el amor no es a combatir Y nos limpiando con un botón Sin siquiera saber cuál es la razón Vamos al cielo No, 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 yo no quiero ir a la guerra No, 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 porque la guerra no se ve Y de ese mundo déjame compartir No, no, yo no quiero ir a la guerra No, no, porque la guerra no se ve Y de ese partido se empate a ser matado Y de ese mundo déjame compartir Ríos de sangre y de frustración Corren con la historia de Padeo Y de esos hermanos luchando entre sí Matándose el nombre de su Dios Olvida tu vida, la divina unión Prefiendo la segregación No, 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 yo no quiero ir a la guerra No, 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 yo no quiero ir a la guerra No, 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 porque la guerra no se ve No, 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 yo no quiero ir a la guerra No, 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 porque la guerra no se ve No, 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 yo no quiero ir a la guerra Y de ese mundo déjame abrir a tu casa No con efeito, tu. No, 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 porque el mundo se ve Ya no quiero mirar la guerra Ya no quiero mirar la guerra Ya no quiero mirar la guerra I'm no, I'm no, ni peca la gana no se piensa Ay oh, y haya no hay que amar que escarque Ay oh, y haya no hay que ser a la ciudad Ay oh, y haya no hay que amar que escarque Ay oh, y haya no hay loba, se fue aro ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias San Francisco ¿Nos vamos? ¿Cómo que no hay que trabajar mañana? ¿Entonces qué hacemos? ¿Una más?